Este esposo mío ya me tiene cansada, pero con esto que yo le voy a hacer a él hoy, no creo que deje de darme leche ni pamper para mi hijo. Yo siento que yo no estaba listo para yo tener el hijo, porque yo estoy pasando mucho trabajo con él. Ya me tiene cansada. Ya mi niño no llore, tranquilo. Que con esto que le estoy haciendo hoy se va a arrepentir, nada más de estar bebiendo con Jolfran y Paul. Pues si yo necesito que tú me prestes aunque sea mil pesos hasta mañana o hasta la semana que viene, No, manito, que ya yo te preterí mi peso y tú a mí no me has resolvido, mano. Guau, mira. La esposa mía ahí. No, es que tú sabes que la situación ahora mismo está mala y tú no te cuidaste, tú ahora no puedes estar. Crees que yo soy un banco para tú a cada rato que vengas, que tú necesites algo, venir acá donde mía. Yo quisiera que él me esté reclamando cuando vea todo esto. Si no se puede, tú sabes que yo he conchando allí que me ganó dos minutos, entonces, manito. No, ¿verdad? Y yo te pido excusas porque, como te dije, yo me siento mal. Yo sé que cuando mi esposa dio a Luz, tú me pasaste 10 mil pesos y yo quería pagártelo a la semana. Y hace un mes de eso, pero es que mira, yo concho ahí abajo, no hay clientes. De hecho, Milky piensa que es que yo me voy a dedicar el dinero. Ah, no, pues entonces ya está. Y a mí me va súper, súper mal, no hay cliente ahora mismo. No, es que es como está la situación ahora mismo, mismo, lo digo yo. Entonces, imagínate, si yo tuviera, yo te lo prestara, pero ahora mismo ustedes como me querían ver. Pero yo creo que yo tengo algo aquí. Pero ni 200, ¿por qué para ir a comprar unos dos pamperes que salen a 25 pesos? Yo creo que yo tengo algo aquí. Con 200 yo voy y busco ocho pamperes. Mira, yo tengo aquí 150 pesos. Ese viene siendo el capital, amigo. Eso es lo único que yo tengo arriba. Yo no te lo voy a prestar, yo te lo voy a regalar. ¿Vamos a ser? Para que tú te ayudes con tu vida. No, pero yo te lo pago, tú verás, la semana que viene. No, no, ya tú lo que tienes que hacer es que cuando tú puedas, que tú consigas algo más adelante, como yo sé que la situación no está buena, pues tú me pagas los 10 mil pesos. Bueno, Jolfan, que Dios te lo multiplique entonces. No, tú sabes que conmigo no hay problema. Si yo tengo, tú tienes. Claro, imagínate. Sí, imagínate. Está bien, dale. Que Dios te lo multiplique. Entonces yo voy a salir, te voy a dejar aquí, ya tú sabes, hablamos. Dale, te me cuido. Y gracias por todo. Siempre. Wow. Mujer mía. Y eso, que ella piensa que yo me bebo el dinero. Mira. Déjame ver qué hago ahora con esto. Déjame esperar que ella llegue, que salió como el colmado. Hola, mi amor. ¿Dónde estabas? Hola, mi amor. Nada, no toques el niño. Ahí ese bebecito. ¿Eh? No lo toques, que tú nada más sirves para estar embullándolo y nada para nada. ¿Y qué pasó ahora, mi amor? El niño no tiene ni leche ni pamper. Y tú lo que estás nada más bebé. Pero bebida de qué, mi amor. ¿Cómo que bebida de qué? Mira todo lo que yo consigo es para dárselo al niño. Mira dónde tengo 150 pesos, toma. Para los pamper. Yo estoy en creer que eso fue lo que te quedó de anoche, ¿verdad? Porque tú estabas trabajando desde temprano. Y de una vez te regalizaste para el hijo, para donde Paul. Mi amor, Paul me estaba llamando. Era para que vaya a llevarle una pasajera. Y ya quizás, ¿cómo que él tiene la cerveza ya? A 200 pesos. ¿Por qué? Ah, entonces fue que se te fueron todos. Y tú me quieres venir a mi lado. O sea, ¿tú qué has dicho? Te he dicho que cuando fui anoche, donde Paul, yo me bebí el bebé. Claro. Pero mi amor. También con la mala conjunta que tú tienes, con el otro, ahí se dio el bebé. Pero es que en la parada no hay cliente ahora mismo. Esta Navidad es tan, no entiendo, tan como quien dice, demasiada. Y tú crees que yo me voy a comer ese cuento que tú me estás diciendo, que en diciembre no va a haber y que pasa ajero. Ahora mira, yo te voy a decir una cosa, tío. Yo pensé que esa pelea tuya era por el motivo del embarazo, pero ya tú diste a luz hace un mes. Y tú sigues peleando. Por eso, porque tú no me quieres dar nada. Pero mi amor, es que yo busco la manera y hago el esfuerzo para darte todo lo que puedo. Y si no puedo darte más de algo. ¿Y qué yo puedo comprar con 150 pesos? 6 pampers. 6 pampers, Dauri, ¿para qué da eso? ¿Cómo que para qué, mi amor? 6 pampers. Tú sabes que ese niño usa, cada 10 segundos usa uno. Pero no importa, mi amor. Mira, en una hora, él utiliza 10 pampers. Uno por, se puede decir 6 pampers, uno cada 10 minutos. Mira, 150 pesos, no puedo darte más de ahí. Si eso es lo único que puedo darte, tú tienes que considerarme. Ponte a trabajar, entonces, que yo no pueda ajustar la situación así. Mira lo que vamos a hacer, mira los 150 pesos, yo te lo voy a dejar ahí. Si tú quieres, lo coge y lo dejo. Creo que yo me voy a comer su cuento todos los días de lo mismo. Oh, buen día, Melisa. Buen día, vecina. ¿Cómo me le va? Todo bien, ¿y usted? Cuéntame. Viéndola usted ahí en oficio desde la mañana. Oh, y una pregunta. Sí, dígame. ¿No han declarado el niño todavía? No, todavía estamos en indiferencia y todavía no sabemos cómo se va a llamar. Ustedes están durando demasiado. No, es que yo tengo una idea y Melqui tiene una y nos hemos puesto de acuerdo, pero ahora mismo yo siento que suelo de menos. Bueno, vecino, tiene que ponerse la pila porque eso es importante. Sí, pero suelo de menos ahora mismo allá en la casa. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Tienen algún problema? Vecino, mire, yo cada vez que me siento mal, yo todo el tiempo vengo haciendo usted. Para como quien dice, me di un consejo. Melqui nada más me quiere estar peleando ahí en la casa. Dije que el dinero, di que yo me lo estoy viviendo allí donde va a ir. Y dije con Jolfren, donde mira, a Jolfren le cogí yo 150 pesos al amigo enfrentado y se lo dejé a ella. Ay, Dios mío, pero Melqui, yo no la entiendo. Usted tiene que hablar con ella porque es que eso se lo enfermizo fácilmente van a hacer que un día yo me vaya de la casa sin yo querer hacerlo. Sí, yo lo entiendo usted, vecino. Póngase usted en mi lugar, no es conveniente así. Yo paso el día entero matándome en esa parada para conseguir el pan de cada día a ella. Yo voy a hablar con ella porque esa situación así, ella lo que lo va a perder a usted, un hombre tan bueno así. De la clínica me estaban llamando que cuando ella dio a luz, había que pagar 20 mil pesos. Yo busqué 10 mil prestados y allá hay una deuda todavía de 10 mil y yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con ella. Pero escúcheme, porque yo estaré contándole mis problemas, vecino, hablamos ahorita. No hay problema con eso. Mire, vecino, vaya, busque el motor. ¿Va a salir usted ahora? No, no, lo que pasa es que se me fue el gas. Entonces, usted sabe, me quedé sin gas. Bueno, pues está bien, entonces, espérenme ahí, déjenme yo irle a la casa de una vez a buscarla. Sí, lo voy a esperar. Voy a pasar primero a buscarlo aquí donde es Paul, que me dijo que pasara por allá. Y de ahí yo le caigo a ella en la casa. Está bien, no hay problema. O sea, le caigo aquí, se me cuide. Hermanita. Hola, hermana. ¿Cómo tú estás? Ay, Dios mío, y ese es mi sobrino. Claro, tenga, conózcalo. Ay, Dios bendiga, tan grande. ¿Y usted cuándo llegó? Ay, Dios mío, estamos hechos blancos y ahorita aprieto. Oye, a nosotros así limpio, ¿tú sabes? Ay, Dios mío, no puede negar, familia. Claro. ¿Y Dauri, dime a ver? Ay, no me hable de Dauri, que yo estoy súper enojada con Dauri. ¿Y cómo así? ¿Por qué? O por él, ha cogido una conjunta con Paul y yo, el Frank, ahí para metido en ese. Digo, me tiene todos los días cansada, bebiendo todo el dinero que es para el niño, según él. ¿Bebiendo? Dauri, que ni bebía. Todo el mundo cambia, Leticia. Sí, pero, ay, mima. ¿Pero te resuelve con el muchachito? Pero no, hermana, por eso es mi enojo con él. ¿No te da nada, eh, o qué? No, mira, justamente, mira los 150 pesos, bueno, lo dejó tirado ahí incluso, mira. ¿Pero los 150 pesos para qué? Dice, para que le compre pamper al niño, donde ese niño cada 10 segundos, como una gente grande, igualito ahí. ¿Pamper? ¿150 pesos? Yo creo que un solo pamper vale eso. No, son a 25 porque estamos en el campo, tú sabes. Ay, Dios mío, pero y eso, mana, no. Nada más metió, tú sabes, el tigueraje que hay, nada más pila de tigres bebiendo. Ay, Dios mío, ¿te acuerdas lo que uno hacía ahí antes de todo? Y una cerveza de que 200 pesos ahí, entonces me da vana por el niño, porque tú lo veas, el que llega aquí, y he de que nada más haciéndole, he de que gracia al niño y no le da nada. Ah, para bebé tiene cuarto, pero para el niño no. ¿Él no está por ahí? ¿Dónde él está? No, yo no sé, porque el motor está ahí adentro. Ah, ¿él no tiene el motor? Pues desde que está cerca. Bueno, tú eres quien sabe si quiere ir por allá. No, yo voy a ir a ver dónde lo veo, porque esto se va a acabar, ya agarré. O no, eso no puede ser que así, yo tengo que hablar con él, porque a ver si él me escucha todavía. Déle un besito a su sobrino, venga. Dios mío, a mi madre. Mira, hablamos ahora, déjame hablar con ese tipo. ¿Está bien? Sí. Ay, cosita. Y eso es que él todavía no sabe, ni siquiera tiene la mínima idea de lo que yo le hice al motor. ¿Tú me la ves, Paul? ¿Qué es lo que? ¿Y qué hace ahí? Oh, estoy preparando esta tabla, sé, para ponerla allí en el negocio, para poner los clientes cómodos. Ey, pero tú haces una vaina flow americana, no es duro. Pero ya tú sabes, yo tengo un mes bajado, eh, cortando tabla en esa loma. No, tú estás bien, entonces, hazme bajarlo. Claro, tú sabes. Tú estás bien ahí con tu negocio, dejándote tu dinero, sí joder mucho. ¿Y qué es lo que es? Que te veo como enojado. ¿Le pusieron el nombre al niño? Todavía no hemos llegado a una conclusión. Ay, Milky tiene uno que a mí no me gusta y yo tengo uno que a ella no le gusta. Vamos a ver cómo analizamos eso. Pero tú eres el hombre, el que tú quieras que te pones. No, pero ella tiene que estar de acuerdo también, Paul. No, ella tiene que estar de acuerdo si hubiera sido hembra, pero es varón. No. Y oye, eso es lo de menos ahora mismo. Ojalá y la mortificación mía nada más fuera eso. ¿Tiene más problema en tu casa? No, pero Milky, tú viste anoche, cuando tú me llamaste que ella lleva a la mujer, ella, ella jura que yo estaba bebiendo a ella y que el dinero que me busqué en la mañana di que me lo bebí. Donde tú sabes que ayer yo no subí ni un pasajero en el motor. Pero la última vez que tú te bebiste una cerveza mía hasta se me olvidó ya y fue porque yo te la regalé. Yo me acuerdo, eso hace como dos meses. Entonces, al contrario, cuando yo te llamo a ti hay que hay pasajero allá, ¿para qué lo vaya a buscar? Lo que te digo, entonces, yo en verdad yo no sé qué voy a hacer con ella. Ella piensa que todo yo me lo estoy bebiendo allá en el negocio tuyo, es todo. Bueno, tú vas a tener que manejarte con ella porque esa tipa está demasiado tóxica. Demasiado, diría yo. Yo pensé que era por el embarazo, por eso yo no le daba mente, pero ella dio a luz, ella no puede estar así con su enojo. Ya se le nota en la cara que es una tóxica. Yo me imagino cuando tú llegas a tu casa que bebes. No, mira, yo salí enojado de allá. Le cogí fue hasta 150 pesos prestado ahí a Jolf. ¿El franjel cómo quien dice me lo dijo? Y se lo dejé ahí para los pampers. Voy a echarle ahora un gas ahí a la vecina Melisa, a ver si me busco aunque sea 100 o 50 pesos ahora. Sí, pero tú vas a tener que manejarte bien con ella porque en verdad ella está desafinando así. No, está bien, ya tú sabes, déjame ir a la casa para llevarme el motor y le eche ese gas a Melisa. Ten cuidado, esa mujer te asesina. No, 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 está bien, manito, ya tú sabes, te me cuidas. Bueno, ese para mí está feo. Él está con esa mujer así, esa mujerita de tóxica. La maco. Hola, cuñada Leticia. Hola, Dauri. ¿Cuándo llegó? Hoy, ahorita, temprano. ¿Y cómo le va? Bien, gracias a Dios. Mira, yo te estaba buscando para hablar algo contigo. ¿Qué es lo que te pasa a ti con Milky? ¿Cómo así con Milky? ¿Qué me pasa? Y ella me contó todo ya. ¿Qué te dijo Milky ahora? Lo que tú estás haciendo, que no le quieres resolver a ella en nada. Oye, ahora. Pero ella está buena que le pase, porque yo ya no se lo dije desde que se metió contigo. Cuñada, pero usted me conoce a mí. Yo lo conocía, pensaba yo. A lo que ella me dijo, usted ha cambiado demasiado. Le dejo de que yo estaba bebiendo. Así mismo. Y que no la estoy atendiendo con el niño. Así mismo. Eso es falso. Entonces, ¿por qué no le resuelve? ¿Por qué no le desunique 150 pesos para que le compre el pamper al niño? Mire, cuñada, a mí no me gusta hablarle de esos temas, pero ya como usted está en la familia y ella le contó eso, ¿por qué ya no le dijo a usted que yo lo que estoy ahí en la parada todos los días y ahí no hay cliente ahora mismo? Ah, en la parada todos los días. Entonces, cuando siguen la parada los dos o tres clientes que van donde ti, entonces tú a Rita lo bebes. Pero, cuñada, es que usted no entiende. Mire, yo no entiendo ni quiero entender tampoco. Que no tengo cliente. Permiso, permiso. Permiso. Ya yo no quiero seguir escuchando. Milky es mi hermana y lo que ella me diga eso es lo que está pasando. O sea, que la opinión mía no cuenta. No cuenta. Porque ustedes los hombres son toditos iguales. Pero, cuñada, usted no... Cuñada, nada. Mire, no quiero, mire, no quiero ni siquiera que me dirija la palabra porque usted sabe que lo está haciendo mal. Solamente eso le digo y no hay manas que hablar. Cuñada, pero permítame explicarle. Mira ahora, Milky va a ser que la familia de ella me coja un odio todito. Porque Dios, tú mismo ves el esfuerzo que yo hago para darle todo lo que consigo a ella. Déjame ir a buscar el motor para ir a echarle el gas a Melisa. Soy el hombre más guapo. El hombre más guapo que la hiciera. Pues esto está bueno. Huele suave. Nardo. Hola. ¿Y qué fue que usted ha hecho aquí? Yo no he hecho aquí. Nardo, pero... ¿Y por qué usted me le hizo eso al motor? No, yo no. Yo no he hecho aquí. Eso no fui yo. ¿Cómo que no fue usted y eso entonces, Nardo? Yo no sé. Yo hallé eso así. Hasta me puse a hueler y veo que huele bien. ¿Pero usted se está comiendo eso hoy? Ajá. No, Nardo, pero... Nardo, eso tiene un mal olor, pero ¿y eso? Pero a mí no me huele a nada malo. Ay, Dios, Nardo. Después, usted con ese aceite, ¿me le está haciendo mucho daño ese aceite a usted? Sí, pero no fui yo que hice eso. Ay, no, Nardo, ya, está bien. Yo sé que usted no iba a hacer eso. Su corazón no da para tanto así. No, no fui yo que hice eso. No. Nardo, pero... Sinceramente que no. Espere, espere, déjame ver. Pero esos son los pampers del niño. Esos son los pampers que yo compré. No, ese sí. Sí. Mire. Ah, ya yo sé qué fue. Eso fue Milky que me hizo eso. No, yo hasta me voy aquí. ¿Se va, Nardo? Sí. Eso fue Milky que me hizo. Porque es que Nardo es un alma de Dios. Nardo no me iba a hacer eso así. Nardo no hacía eso. Eso fue Milky que lo hizo. Pero yo le voy a poner un párate a ella ahora mismo. Déjame hasta llevármelo a sí mismo. Mira. La S del niño, como me la tiró en el motor. Me la voy, yo estaba ahí. Milky, mira. Explícame esto. Dime, ¿y tú con eso? Aleja eso de mí, con ese mal olor, Dios mío. Pero eso te digo yo. Explícame eso. Pero es que lo que te voy a explicar es eso. Mi amor, pero mira. Esos son los pampers del niño encima de mi motor. Quizá los perros los sacaron de la basura. ¿Quién los sacó de la basura? Y se va a subir en cara mala hacia el motor. El asiento está todo sucio. Aleja eso de mí. Aleja eso de mí. Me da gusto de que tú por lo menos lo encontraste ahí. Que no se lo llevó de verdad a un perro. Explícame por eso mismo. ¿Por qué tú me hiciste eso al motor? ¿Por qué? Y todavía me la pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no le da di que le echa al niño ni pampers? Mira cómo está. Mira, eso todo es de anoche. Pero mi amor. Y tuve que usarlo otra vez. Pero todo lo que consigo en la bendita parada te lo doy a ti. Tú no valoras nada de eso. A mí no. Usted se lo bebe. Usted a mí no me da nada. Que yo no me bebo el dinero. Todo es para el niño y para ti. Sí, sí. Y no tiene nada. Y no tiene nada. ¿Y si yo no puedo darle más? Pero habla bajito que no quiero que el niño grite por la bulla. Yo no estoy hablando duro ni nada, mi amor. Mira, yo solo te voy a decir algo. Mira, hasta aquí llegó este amor conmigo. Es que tú no te puedes ir. Tú no te puedes ir. Me voy de la casa, claro que sí. Claro que no. Me voy a vivir con mi papá y con mi mamá. Cualquier cosa que tú necesites, tú me lo mandas a decirle a ella a mi casa. Que ni cerca de mi casa te quiero. Tú eres una mujer demasiado tóxica y tú tienes que estar sola. Tú no la puedes estar sola porque yo soy tu esposa. Por eso mismo. Te estoy dejando por tóxica. Tú y yo no podemos seguir juntos. Lo siento, lo siento. Mira, lo que está bueno, no te tiro eso porque tiene el niño encima cargado. Cualquier cosa tú me mandas a buscar allá donde mi papá y mi mamá. Pero no te vayas. Sí, claro. Para la mata con su coro bebiendo. Corazón te quisiste y no te apures que donde ve ese motor en la calle le voy a hacer peor.